De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos bien fortalecidos con esa armadura de Dios Esa pedagogía de Dios que es maravillosa Por eso tú estás bendecido, por eso yo estoy bendecido Por eso todos estamos bendecidos todo el día Toda la vida Esa pedagogía de Dios que muestra Cómo somos Nos acepta con todos nuestros errores Nos acepta con todos nuestros pecados Dios la vida por eso Después me dice Mira no sería mejor Y me muestra mi faltita Faltada Esa piedrecita y esa tremenda roca Me la muestra porque yo muchas veces no la veo O no la quiero ver La tapo, la disculpo Le pongo montones de arreglitos Para no darme cuenta de ese error De esa falta que tengo Y el Señor me la muestra con mucho amor Y después me dice Cómo hacerlo Veíamos el otro día Que ser bondadoso Lo cierto, perdonar Y ahora nos da las armaduras Dice bueno Ya están firmes Ahora les voy a decir Cómo protegerse Porque Satanás no duerme La cierta Satanás no duerme Largo en la noche No duerme en ninguna hora Ahí están las 24 horas del día En el sueño En el este Que no duermas Que tengas pesadillas Para Hacerte su víctima Por eso el Señor dice Yo les voy a dar la armadura Y no hay nadie Ni un ángel satámico Que te pueda hacer Nadie el mal Y hoy día Ya hemos estado viendo algunas Vamos a ver Cuál armadura nos toca hoy día Así que Señor Dame esta palabra maravillosa Ayúdame a entenderla Ayúdame a hacer la vida Porque sé que con este alimento tuyo Nadie podrá hacer medalla Confía Y créelo hermana Créelo Créelo Bueno En Efesios 6 Estamos ya Mira Terminamos Efesios Y nos dice En Efesios 14 Manténgase pues en pie Rodeada su cintura con la verdad Protegidos con la coraza De la rectitud Palabra Veíamos Que antes nos pedían No es cierto Que Tuviéramos Todo El amor del Señor Ahora nos pone cosas concretas Que nos mantengamos en pie No que nos vayamos No que nos escondamos No que estemos ahí Como pollito Hoy que voy a hacer No de pie El Señor estuvo de pie hasta el final Ya Y hoy día necesitamos estar de pie Defender al Señor Defender nuestra fe Que nos han sacado a todos Nos quieren de aquí Nos quieren para allá Que nada Que respétenme Que no pongan cruces Que no recen Que para qué Porque tienen que respetarme Que yo no creo Me violenta ver una cruz Que pena No es cierto Pero porque ellos nos respetan De que hay gente Que no las violenta Y siquiera la pueden tener Entonces Ahí está el trabajo Que hemos visto tanto Por eso dice Mantengámonos de pie Rodeada de su cintura Con la verdad Hoy día es un mundo de mentiras Hermana, hermano querido Porque vivimos con la verdad A medias Con esa mentira Que me conviene Que no me conviene A ti te digo amén Y a ti te digo no A ti te digo si es rojo Pero al del lado le digo No es verde Y así estamos viviendo Por conveniencia Y nuestra fe Nuestra creencia Chao Y el padre De la verdad Es Cristo Yo soy la verdad ¿Y quién es el padre De la mentira? Lo hemos visto Y lo vamos a seguir viendo Para que se nos olvide Es Satanás Cuando tú Internalices De que la mentira Es Satanás Que es tu padre Espero Que mintamos menos Y empecemos A descubrir Que la mentira Es una No hay chica No hay grande No hay bondadosa Ni que por si acaso Es mentira Hermano, hermano querido Y Satanás Nos trata de Estar ahí metiéndonos Y hoy día Pidámosle Señor La verdad Me hará libre No tienes que andar En canes de nado Si tú haces una mentira Tienes que decir otra Para taparle Y otra Y otra Y un boom Y vivimos En la mentira Y después miramos Por si es verdad Ya Entonces Y lo otro Y protegidos Con la coraza De la rectitud Así que Hermano, hermano Querido Hoy día Nos ponemos Esta coraza Que es la verdad Nunca más Las mentiras Y recto Lo que tengo que hacer Lo hago Así que Digámosle Señor Ayúdame A decir Siempre la verdad Y ser Tú Mi padre celestial En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma En la palma De mi Dios En la palma Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga